hola destellitos creativos cómo están mi nombre es marielo campo y es para mí un gusto tenerte nuevamente en un vídeo más en la clase del día de hoy vamos a estar utilizando este material que te estoy mostrando en pantalla es un listón con diseño que es doble cara así como también lo que es nuestro listón gross crime en tono sólido estos son de 3.8 centímetros de ancho y también lo que es nuestra cinta de 7.5 centímetros de ancho en tono sólido como decoración vamos a tener este cristal que te estoy mostrando así que una vez que te he mostrado los materiales vamos a comenzar con nuestro moño base para ello vamos a estar utilizando dos piezas de 31 centímetros por 7.5 centímetros de ancho iniciaremos tomando una de nuestras cintas sellaremos los extremos utilizando lo que es nuestro encendedor posteriormente doblaremos a la mitad que quede parejita y en esta parte vamos a pasarle la flama del encendedor para marcar lo que es la mitad de nuestra cinta hacemos un poquito de presión y es así como la vamos a tener lista vamos a hacer lo mismo con nuestra siguiente cinta sellaremos lo que son los extremos pasándole el encendedor una vez que estén sellados doblamos a la mitad nuestra cinta que quede aquí parejita y en esta parte le pasamos lo que es nuestro encendedor aplicamos aquí calor hacemos un poquito de presión y es así como vamos a marcar la mitad de la cinta una vez que estén listas ambas cintas vamos a colocar una encima de la otra dejando un ligero espacio en la parte de aquí abajo de lo que es dos centímetros una vez que hemos medido vamos a acomodar bien nuestras cintas y es momento de llevar los extremos hacia la parte de en medio iniciaré con el lado izquierdo vamos a llevarlo hacia el centro cuidando de que pase ligeramente más o menos lo de medio centímetro después de la mitad nos apoyaremos de una pinza para que no se mueva este doblez ahora vamos a hacer lo mismo pero con el lado derecho lo llevamos hacia el centro acomodamos cuidamos que se crucen bien nuestras cintas y una vez que tenemos listo vamos a colocar una pinza para sujetar es momento de pasar puntadas a lo ancho de nuestro listón tomaremos aguja e hilo y comenzaremos en este extremo sería nuestra primera puntada a esta altura colocamos la segunda puntada tercera cuarta quinta sexta séptima octava novena y décima y última puntada en total le vamos a estar dando lo que son 10 puntadas jalamos nuestro hilo poco a poco y vamos acomodando aquí en el centro lo que son nuestros pliegues que queden bien formados y apretados sujetaremos bien el centro que queden ahí bien uniformes damos vueltecita con nuestro hilo y aquí en la parte de atrás vamos a ayudarnos de nuestras manos para darle forma a nuestro moño hasta la parte de atrás terminando con unas puntadas y así como vamos a tener listo lo que es nuestro moño base una vez terminado vamos a reservarlo para continuar con la siguiente parte para la segunda capa de nuestro moñito vamos a estar utilizando lo que son cuatro piezas de 26 centímetros por 3.8 centímetros de ancho iniciaremos tomando una de nuestras cintas y con ayuda de nuestro encendedor vamos a sellar sus extremos una vez selladas colocamos nuestra cinta en forma vertical y el extremo de abajo lo vamos a llevar hacia arriba haciendo este doblez en esta parte vamos a estar dejando una distancia de 2 centímetros una vez que medimos aquí en la parte de abajo colocamos una pinza que nos va a ayudar a sujetar nuestra cinta ahora la esquina superior izquierda vamos a llevarla hacia la esquina inferior derecha haciendo este doblez en forma diagonal vamos a colocarla justo aquí en la esquinita y con la ayuda de nuestra pinza vamos a sujetar nuestro listón la tira que queda aquí en la parte de arriba la llevamos hacia abajo haciendo este doblez y alineando en esta parte aquí vamos a estar dejando una distancia de un centímetro reacomodamos nuestra pinza y sujetamos nuestro listón de esta manera va a estar lista una de nuestras piezas tomamos nuestra segunda cinta y haremos exactamente lo mismo comenzaremos a sellar los extremos colocamos nuestra cinta en forma vertical el extremo de abajo lo llevamos hacia arriba realizando este doblez y en esta parte vamos a estar dejando lo de 2 centímetros de distancia en la parte de abajo colocamos una pinza para sujetar nuestro listón la esquina superior izquierda la vamos a llevar hacia la esquina inferior derecha haciendo este doblez en forma diagonal lo acomodamos y con la misma pinza sujetamos nuestro listón la cinta que queda en la parte de arriba la vamos a llevar hacia abajo haciendo este doblez y alineando en esta parte vamos a estar dejando un centímetro de distancia en esta área una vez que hemos medido reacomodamos lo que es nuestra pinza para sujetar bien nuestro listón y es así como ya vamos a tener la segunda pieza dos piezas de el lado izquierdo ahora vamos a tomar nuestra tercera cinta sellamos extremos utilizando el encendedor colocamos en forma vertical el extremo de abajo lo vamos a llevar hacia arriba haciendo este doblez y dejando una distancia de dos centímetros en esta área colocamos nuestra pinza en la parte de abajo y ahora vamos a hacerlo al lado contrario la esquina superior derecha la vamos a llevar hacia la esquina inferior izquierda haciendo este doblez en forma diagonal reacomodamos pinza y sujetamos nuestro listón la cinta que queda aquí arriba la vamos a llevar llevar hacia abajo alineamos y medimos un centímetro de distancia en esta área reacomodamos lo que es nuestra pinza y es así como se te va a ver lo que es el lado derecho vamos con la última cinta que es la cuarta sellamos los extremos colocamos en forma vertical el extremo de abajo lo llevamos hacia arriba dejamos lo de dos centímetros en esta área y colocamos nuestra pinza en esta parte tomaremos la esquina superior derecha y la llevaremos hacia la esquina inferior izquierda haciendo este doblez en forma diagonal reacomodamos la pincita la cinta que queda aquí en la parte de arriba la llevamos hacia abajo haciendo este doblez y alineando en esta área vamos a dejar un centímetro de distancia reacomodamos la pincita y tenemos lista la segunda pieza de el lado derecho ya tenemos nuestras cuatro piezas listas es momento de ensamblar así que vamos a tomar dos piezas una del lado derecho y una del lado izquierdo la del lado derecho vamos a girar la de esta forma y la colocamos sobre nuestra cinta del lado izquierdo vamos a acomodar que quede alineada y parejita de esta manera como lo estás viendo en pantalla y ya que está así nos apoyamos una pinza más grande para sujetar nuestro listón reacomodamos estas pinzas para que nos ayuden a sujetar mejor y de esta manera vamos a tener el lado izquierdo haremos lo mismo con nuestras otras dos cintas vamos a colocar la cinta del lado derecho sobre la cinta del lado izquierdo de esta manera alineamos hay que acomodar que queden bien centradas una vez que está bien acomodada colocamos nuestra pinza para que sujete nuestras cintas le acomodamos estas pinzas de los extremos y bueno así vamos a tener lo que es el lado derecho ya tenemos ambas piezas es momento de pasar costura vamos a iniciar costura pasando la primera puntada en esta esquina cuidando de pasar por todos nuestros listoncitos la segunda puntada será a esta altura tercera puntada cuarta quinta sexta séptima octava novena y décima y última puntada en esta esquina en total son 10 puntadas las que le estamos dando vamos a retirar nuestras pinzas jalamos nuestro hilo poco a poco se van a ir formando ahí nuestros pliegues hay que sujetar muy bien que queden apretaditos y lo más parejitos posibles así que una vez que los tenemos así le vamos a pasar nuevamente puntadas en esta parte y anudamos lo que es nuestro hilo ya tenemos listo uno de los lados ya costurados y bueno aquí yo ya me adelanté previamente costuré la otra parte tenemos ambas ambas piezas ya costuradas y ahora solamente vamos a pegarlas colocándoles silicón caliente extra fuerte hay que unir aquí hacemos presión durante unos segundos y bueno así vamos a tener lista la segunda capa de lo que es nuestro moñito vamos a reservarlo y comenzamos con la tercera parte para la tercera capa de nuestro moñito vamos a estar utilizando cuatro piezas de 23 centímetros por 3.8 centímetros de ancho tomaremos nuestra primera pieza la colocamos en forma vertical el extremo de abajo lo llevamos hacia arriba haciendo este doblez y dejando una distancia de 2 centímetros una vez que hemos medido en la parte de abajo colocamos lo que es una pinza para sujetar nuestro listón la esquina superior izquierda la vamos a llevar hacia la esquina inferior derecha haciendo este doblez en forma diagonal una vez que esté posicionado de esta manera reacomodamos la pinza para sujetar la cinta que queda arriba la vamos a llevar hacia abajo alineando en esta parte y dejando un centímetro de distancia en esta área con nuestra pinza sujetamos nuestro listón y quedaría listo lo que es la primera parte del lado izquierdo tomamos nuestra segunda cinta colocamos en forma vertical el extremo de abajo lo llevamos hacia arriba dejando una distancia de 2 centímetros en esta área una vez que hemos medido en la parte de abajo colocamos una pinza la esquina superior izquierda la vamos a llevar hacia la esquina inferior derecha haciendo este doblez en forma diagonal acomodamos que queda aquí justo en la esquina y colocamos nuestra pinza la cinta que queda arriba la llevamos hacia abajo alineando en esta parte vamos a dejar un centímetro de distancia en esta área reacomodamos la pinza y sujetamos ya tenemos lista la segunda parte del lado izquierdo vamos con nuestra tercera cinta colocamos en forma vertical el extremo de abajo lo llevamos hacia arriba dejando un espacio de 2 centímetros colocamos nuestra pinza la esquina superior derecha va a ir hacia la esquina inferior izquierda así que vamos a doblar en forma diagonal reacomodamos pinza la cinta que queda arriba la llevamos hacia abajo alineando en esta parte y dejando un centímetro de distancia en esta área reacomodamos nuestra pinza y sujetamos ya tenemos un lado derecho con nuestra cuarta cinta vamos a hacer exactamente lo mismo realizamos los mismos dobleces aquí estamos midiendo 2 centímetros de distancia colocamos nuestra pinza la esquina superior derecha va hacia la esquina inferior izquierda haciendo este doblez en forma diagonal sujetamos nuestra cinta la cinta que queda arriba la llevamos hacia abajo alineando en esta área y dejando un centímetro de distancia es así como vamos a tener lista la segunda parte del lado derecho una vez que tenemos las cuatro piezas tomamos una cinta del lado derecho una del lado izquierdo la cinta del lado derecho la giramos y la colocamos sobre la cinta del lado izquierdo centrando las y acomodando las de esta forma vamos a colocar aquí una pinza para sujetar mejor y estas pinzas vamos a reacomodarlas ya tenemos el lado izquierdo vamos a hacer lo mismo con nuestras otras dos piezas la cinta que tenemos del lado derecho la giramos y la colocamos sobre la que tenemos del lado izquierdo tratamos de centrar y alinear las cintas que queden parejitas y colocamos una pinza para sujetar estas pinzas que tenemos a los extremos de igual manera vamos a reacomodar así se te van a ver ambas partes es momento de pasar costura así que vamos a tomar nuestra aguja e hilo y comenzamos la primera puntada en esta esquina la segunda puntada a esta altura tercera cuarta quinta sexta séptima octava novena y décima puntada en total le vamos a estar dando 10 puntadas retiramos lo que son nuestras pinzas jalamos poco a poco nuestro hilo y bueno ahí se van a estar formando nuestros cinco pliegues ya solamente hay que y acomodar los que queden parejitos y bien apretaditos y terminamos de costurar pasando unas puntadas más en esta área en esta esquina vamos a pasarle una puntada más y anudamos nuestro hilo de esta manera vamos a estar costurando lo que son nuestras dos piezas se te va a ver de esta forma aquí me adelanté ya tengo lista la segunda parte ya solamente vamos a unirlas así que vamos a colocar un poco de silicón juntamos nuestras piezas vamos aquí apretar un poquito durante unos segundos hasta que queden completamente adheridas y es así como vamos a tener la tercera capa de lo que va a estar formando todo nuestro moñito acá están nuestras tres piezas es momento de montarlo este moñito que es el primero que es el base vamos a colocarle en la parte de en medio silicón y sobre él vamos a colocar nuestro segundo moñito tratando de centrarlo en esta parte vamos a colocar más silicón y pegaremos la tercera parte al tercer moñito igual tratando de centrar y una vez que los tienes ya pegaditos tomaremos listón de un centímetro y medio de ancho colocamos silicón le daremos unas vueltecitas aquí en el centro para darle mayor seguridad y firmeza a lo que es nuestro moñito terminamos aquí en la parte de atrás y pegamos ahora vamos a colocarle lo que es la pinza voy a estar utilizando esta pinza que mide 7.5 centímetros de largo colocamos silicón caliente extra fuerte y vamos a adherirsela aquí en la parte trasera hay que sujetar muy bien hasta que quede completamente adherida una vez que nuestra pinza haya pegado abrimos pinza colocamos un poco de silicón pegamos nuestro bies elástico metálico y le daremos unas vueltecitas para que la pinza quede bien sujeta a nuestro moñito una vueltecita más y terminamos aquí en la parte trasera colocamos un poco de silicón abrimos pinzita y pegamos aquí ya tenemos listo nuestro moñito la verdad es que se ve súper bonito se ve pomponcito tú pudieras dejarlo así o bien si quieres ponerle alguna decoración puedes hacerlo en esta ocasión vamos a colocarle este cristalito que tengo aquí y se lo vamos a estar pegando con el pegamento que comúnmente utilizamos aquí en la parte de en medio vamos a colocarle suficiente y en las orillas un poco de silicón caliente para que me ayude a pegar al contacto en lo que va secando poco a poco nuestro silicón perdón nuestro pegamento B7000 que solamente vamos a sujetar un momento y ya estaría adherido lo que es nuestro cristal y pues bueno destellitos creativos esta fue la clase del día de hoy es un moñito que me estuvieron pidiendo así que con mucho gusto te lo comparto espero este video te sea de utilidad y también lo compartas con alguien más yo me despido pero nos estamos viendo en un video más bye 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 bye